¡Hola, hola, queridos seguidores de Empiezo el Lunes! Me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es domingo y hoy es domingo de video. Muy bien, pues como les comenté el día de ayer en la página de Facebook, el viernes fue el cumpleaños de Moreno y ayer lo fuimos a celebrar con unos amigos en una cena, entonces tuve un día un tanto ajetreado, además de que empiezo semana de exámenes a partir de mañana. Así es que hoy que ya tengo todo un poco más en orden, me quería sentar con ustedes a platicar sobre los cortes de pelo que nos favorecen a las curvis. Así es, ayer fui a cortarme el pelo y aunque pareciera un tema un tanto superficial, la verdad es que creo que es algo que a muchas nos interesa, porque siempre hemos escuchado que los cortes muy muy cortitos y muy rectos no están hechos para nuestra cara. Y como la chica que me cortó ayer el cabello se veía bastante profesional, pues le hice varias preguntas al respecto. Una de ellas fue si es verdad que los cortes muy chiquitos no nos favorecen a las curvis. En realidad, lo que ella me contestó es que tiene mucho más que ver con la forma de tu cara que con tu peso, además de con el largo de tu cuello. Si tienes una cara redonda, pero tienes un cuello largo, es posible que un corte muy cortito, pero hecho de la forma correcta, se vea súper bien. Ahora bien, si tienes muy poquito cuello o tienes el cuello un poquito regordete, así como yo comprenderé, digamos que el corte chiquito no te favorece porque únicamente como que te hace aún más corto el cuello y te estiliza menos la cara. Ahora, cabe recalcar que esta regla, según me comentó, no es únicamente para las chicas curvis, sino que hay también, por ejemplo, chicas que son muy delgadas, pero que tienen la cara muy redonda. Si esa chica no tiene un cuello lo suficientemente largo como para poder estilizar bien el corte, tampoco es recomendable para su tipo de cara el corte chiquito. ¡Qué bárbaro! Mi lenguaje es igual de profesional que el que ella usaba, soy súper pro, estoy súper orgullosa de mí misma. Ahora bien, la segunda pregunta que le hice es sobre el fleco, porque sabrán que desde que soy muy chiquita no tengo un fleco así como completo, ¿saben? Únicamente así como medio fleco. Entonces le pregunté, ¿qué tan conveniente es para una cara redonda tener un fleco? La explicación que ella me dio es que mientras más redonda sea tu cara, lo que va a suceder con el fleco es que va como a cortarla y la va a hacer ver como un poco más cachetona aún. Lo que le entendí, digamos a grandes rasgos, es que se te hace como hamburguesa con el fleco. Repito, mi lenguaje es sumamente profesional. Así es que su recomendación es que si tienes una cara redondita, una de dos, te hagas un fleco así como de lado, como copetín, o más bien que uses una raya en medio con un poquito de fleco, pero que caiga, que no sea como hacia adelante. Me estoy explicando súper bien, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Mi claridad es apabullante. Por último, me platicó que es súper recomendable si tienes una cara redonda, para hacerte varias capas en el corte, porque las capas lo que van a hacer es que como que se te van a ir viniendo hacia la cara. Esas sí fueron sus palabras exactas, no me las estoy inventando. El caso es que me dijo que pidas que te hagan un corte en capas, y que haya una de esas capas que caiga aproximadamente en donde te delineas cuando te maquillas. Quiero que sepan que hasta recientes épocas conocí el término ese del delineado o perfilado, o como sea, que se hace aquí como debajito del pómulo para afilar la cara. Entonces, lo que ella me dijo es que es súper importante que cuando te hagas un corte en capas, una de esas capas caiga como por aquí, para que cuando estés maquillada con el perfilado ese, se acentúe aún más la perfilación del rostro. Así es que como para concluir, su recomendación es que te hagas el corte en capas, y que juegues un poco con la textura de tu cabello. Que no lo dejes súper lacio, porque el lacio acentúa un poco más lo redondo de tu rostro. Entonces, que más bien juegues como con un poco de, ¿saben? Así como de forma redondeada y curvilínea. Que como que se vea como con volumen, para que igual tu cara no se vea con tanto volumen. ¿Cómo se podrán dar cuenta? El día de ayer aprendí mucha novedad sobre el pelo, y sobre su cuidado, y sobre cómo te lo debes cortar para favorecer tu rostro. Sin embargo, me gustaría que si hay alguna de ustedes que tiene otro tipo de información, la comente, porque ya saben que soy medio ignorante respecto a estos temas. Entonces, me encantaría saber si ustedes saben algo distinto de lo que esta chica me comentó. Y si es así, que me lo dejen en los comentarios, porque estaría súper bien, si hay alguien experto por allá afuera que me pueda ayudar y rectificar algo de lo que ella me dijo, o corroborarlo. Eso es todo por el video de hoy. Creo que es un video dedicado a la belleza. Deberíamos llamar este segmento Daniela informa. Daniela sale de la ignorancia. Daniela se educa respecto a cuestiones de belleza. La verdad es que sí me hace falta, sí me hace falta. Soy como un pequeño animal salvaje. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco muchísimo seguirme viendo. Les pido que no dejen de comentar en este video, no dejen de darle like a la página en Facebook, y de suscribirse en el canal de YouTube. No se les olvide tampoco seguirme en mis redes sociales. Y nosotros nos vemos el próximo sábado.